Que 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 quiten ese falso pertinente que llego al original Dikki Rangin con el amor de las dominicanas, colombianas, puertorriqueñas y panameñas que son solo panamisi Dikki otra vez man, watch this Este es mi rapa papapan, este es mi rapa pam pam, pam pam Dikki Rangin con el rapa pam pam Este es mi rapa pam pam, este es mi rapa pam pam Dikki Rangin con el nuevo melón Que me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las americanas Me lo dan de todas las panameñas Me lo dan cuando vienen, me lo dan cuando se van Yo no importa lo que digan, no importa lo que hagan Yo tengo el remedio que todas necesitan Por eso subamos todas a mí Se me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las americanas Me lo dan de todas las panameñas Mira me gustan las blancas, mira me gustan las negras Me gustan todas las chicas lindas, mira de america Yo les brindo cariño, mira les doy mi amistad Les doy todo de mi que más les puedo brindar Si amor de ellas queden, se lo tengo que dar Se lo tengo que dar, no se lo puedo negar Si yo se lo negara, yo sería un animal Por eso todas las chicas, mira su amor me lo Que me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las puertorriqueñas Me lo dan de todas las panameñas Que me lo dan, dan, dan Dominicanas me lo dan, dan, dan Se colombianas me lo dan, dan, dan Mis panameñas me lo dan Porque saben que yo soy el ragadagadanga Ni cualquiera que venga le doy rapa pam pam Conocí a una chica, se llamaba Cherani Un estero, mira yo le fui a regalar Donde yo lo coloco, mira ella lo quita Lo pongo en la mesita, mira ella lo quita Lo pongo en el sofá, mira ella me lo quita Lo pongo por aquí, ella me lo quita Y yo lo coloco, ella lo quita Y yo lo coloco, ella lo quita Y yo lo coloco Y yo lo coloco Y yo lo coloco Watch me no la dan Este es mi rapa pam pam, este es mi rapa pam 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 pam, de que ranking con el rapa pam pam Este es mi rapa pam pam, este es mi rapa pam 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 pam, de que ranking con el nuevo Melo Se me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las puertorriqueñas Me lo dan de todas las panameñas Me lo dan cuando vienen Me lo dan cuando se van No importa lo que digan, no importa lo que hagan Yo tengo el remedio que todas necesitan Por eso jugamos todas a mí Se me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las americanas Me lo dan de todas las panameñas Mira, me gustan las blancas Mira, me gustan las negras Me gustan todas las chicas lindas Mira, de América Yo les brindo cariño Mira, les doy mi amistad Les doy todo de mí ¿Qué más les puedo brindar? Si amor ellas quieren Se lo tengo que dar Se lo tengo que dar No se lo puedo negar Si yo se lo negara Yo sería un animal Por eso su amor Todas las chicas me lo dan Se me lo dan de todas las dominicanas Me lo dan de todas las colombianas Me lo dan de todas las americanas Me lo dan de todas las panameñas Que me lo dan, dan, dan Dominicanas me lo dan, dan, dan De colombianas me lo dan, dan, dan Mis panameñas me lo dan Porque saben que yo soy el ragadaga ¿Qué más les puedo crecer de una granja? Las chicas me lo dan de todas las que se lo dan de todas las malas Me lo dan de todas las malas Te lo dan de todas las malas Y luego, llegando a la granja